Pues cansado estoy, más tendré que seguir, hasta que Cristo me llame al cielo, oh sí. Solo allá resplandece, el cordero es la luz, pero la noche es tan caro a la mar, oh sí. Si habrá paz en el valle, algún día yo sé, si habrá paz en el valle, para mí. No habrá tristeza, ni penas, ni luchas, ahí. Si habrá paz en el valle, para mí, oh sí. Si habrá paz en el valle, algún día yo sé, si habrá paz en el valle, para mí. Si no habrá tristeza, ni penas, ni luchas, ahí. Si habrá paz en el valle, para mí, oh sí. Más entonces el oso, y el lobo también, y el león con el cordero, dormirá, oh sí. Y el niño pequeño, con la bestia feroz, toda la tierra será llena de zapascos. Si habrá paz en el valle, algún día yo sé, si habrá paz en el valle, para mí. Si habrá paz en el valle, para mí, oh sí. Si habrá paz en el valle, algún día yo sé, si habrá paz en el valle, para mí. No habrá paz en el valle, no habrá paz en el valle, no habrá paz en el valle, para mí, oh sí.